Todo ha candido en la audiencia, esa unión, alma secreta, la leche es cerca, vocabulario como benincheca, un, dos, tres, hasta la fecha, chica, chica, te molesta, el camarón, tiborón, palateca, las viejas, aquí se sientan, aclarado como el sueño, se representa, creyéndose la pura neta, la competencia. Los cabuchados del público tienen asustados, robándote tu vida o tu vieja, estilos secundrados, la cometa se respeta, trajeros a los huevos, México el estado de emergencia, no más pregúntame, mucha violencia, estos fajas tienen más respaldo que la presidencia, por dos días que los hermanos no se llevan de nada, como vienes a una cachetada, pero conquistada en tu cara, choca como piedra, quiebra, águilas de México, tratando duro de la culebra, tratando ley es fácil como quebrar una red, en mi pueblo no hay reglas, como llamero del cuadro, juegas en las cuerdas, de la guitarra no se sabe cuándo para, viviéndolos en verde, como ya está moto, marihuana, nací turachero, como las vegas, juegadas, como la china, que son temas canfoneros, practicar, cuando, mañana, entrando en el escenario, VLC cometiendo robo, controlando todo, echando rimas como el pitorro, balazos en el aire como mi compa, jacodo, yo no pretendo ser cholos, pero si, defiendo mi territorio, era brisa y madera, sentado en la barra afuera, con mi chela empezando la fe de esta vida, rueda, rueda, y mi sed va sin escena, por eso estoy bailando con todo mi fe seca, pa' que llueva, pero fecha, porque será que con mi fecha oscura en vida competencia, parece que solo puesta en la prepa, en vez de estar unidos con tu perro, porque cago, mierda, estas calles como una mierda, ando borroso, quemando barro lejos, coquidoso, ando borroso, quemando barro lejos, volando alto como un mozo, caquichoco, pero yo no me doy por sentido, ando borroso, quemando barro lejos, coquidoso, ando borroso, quemando barro lejos, volando alto como un mozo, caquichoco, pero yo no me doy por sentido, hemos venido, así que no te cruces el camino, No. Oh, la coneta. Por la coneta. Earth time, si. Limpa, en el mundo. ¿Qué es la que sigue, Fernan? Esto se llama el mismo cabrón de siempre. Is that dead silence records? Dib. ¡Vaya, Mestre! ¡Vaya, Mestre! ¡Que salgan esto, hermanos! ¡Para dos! ¡Vamos! 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 ¡Soy el tiempo!